¡Hola, hola! ¡Ay, sí, estoy muy feliz! Porque vamos a hablar de algo que me gusta mucho. Tatuajes. Amo los tatuajes. Y además, ustedes me han preguntado muchísimo qué significan mis tatuajes. Cuando era más joven, o sea, mis tatuajes más viejos, sí no tienen tanto significado, la verdad, la verdad. Tengo que confesar que mi mamá, después de la última tanda de tres tatuajes seguidos que me hice, me dijo que voy a parecer un marinero. Entonces, entonces, entonces ya tengo que parar. Cuando yo empecé a hacerme tatuajes, las agujas no eran tan finas como son hoy... Perdón, otra vez. ¡Tah! La técnica no era tan perfecta como es hoy. Hoy las máquinas son mucho mejores, las técnicas, todo ha avanzado. El primer tatuaje que me hice lo tengo en la espalda baja, muy baja, arriba de las pompis, para ser exactos. Yo tenía como 17 años. En todos mis tatuajes, Mamadori me ha acompañado. Es padre compartir algo especial con tu familia. Entonces, el primer tatuaje en la espalda lo diseñó mi hermano y en ese entonces yo tenía 17 años y creo que nada significaba tanto para mí como ahora. Estaban de moda estos como grecas o ya sabes, mi tatuaje no está tan feo, pero tampoco es algo que presumo tanto, la verdad. Eran tatuajes que iban muy ad hoc con la moda aquella, muy famosa. Yo estaba en jeans cuando usaba esa moda de... Los jeans, todos vienen a la cadera y aparte de todo, uno le cortaba la pretina. ¿Y por qué no? En lugar de usar botón, se usaba un seguro gigante. No, no, es que ¿por qué? Para complementar todavía la finura, el tatuaje en la espalda de así, de así. ¿Por qué? ¿Por qué nos dejaban hacer esas cosas? El segundo tatuaje es que a mí me gustaba mucho el surf. Nunca lo practiqué, pero me gustaba mucho. Sí, empecé al revés, empecé de los feitos a los bonitos. Y toda mi vida he soñado, porque todavía no voy, he soñado con ir a Hawái. Y entonces yo me tatué una flor hawaiana, muy bonita, pero era muy chiquita porque mi mamá me dijo, ¡No, lo más chiquito posible, por favor! Me hicieron una flor como de este tamaño, rellena negra, entonces conforme fue pasando el tiempo, se convirtió de una flor a una mosca. Entonces decidí quitarme ese tatuaje. ¡No! Porque antes de quitármelo, lo tapé. Pero no me bastó con la mosca. Como tenía la mosca, dije, ¿por qué no? ¡Me encanta la música! Me voy a poner una nota musical encima de la mosca. Entonces quedó como un palo de golf con una... ¡Ay, no! Fue una cosa muy... Fue una cosa muy desagradable, una cosa muy fea. ¡P***! Uno no debe de tatuarse cuando eres menor de edad, por lo menos no abajo de los 20 años. Por favor, no lo hagan, porque puedo casi asegurar que se van a arrepentir de lo que se pusieron. Y no me detuve ahí en las cagadas. ¡No! ¡La seguí cagando! Me fui a quitar ese tatuaje y como todo el mundo me decía, no, el láser no. Como que el láser era un mito, ¿no? Si te haces láser te va a quedar una quemada y te va a quedar el mismo tatuaje pero blanco. Y es carísimo y son mil sesiones. Entonces yo, inteligentemente, porque no era brillante, me metí a investigar en internet y encontré una cosa que se llamaba microdermoabrasión que decía que era muy fácil, que solo te ponían un pequeño, un poco de líquido en el tatuaje, formaba una costra, se caía y se salía toda la tinta con la costra. Y yo dije, ¡claro! Eso es lo que voy a hacer yo. Ahí vamos mi mamá y yo a una clínica por el ajusco. Llego y la doctora, muy amable, todo bien, me puso un líquido ahí, me lo tapó, me dijo que no me lo podía mojar en dos semanas. Al término de las dos semanas, oh sorpresa, me voy quitando esa cosa, tenía un agujero en la piel como de dos centímetros de profundidad. Ya estaba cicatrizado, entonces era como un agujero, literal tenía un agujero. Terminé haciéndome cirugía plástica. O sea, fui con mi doctor, que me operó las boobies, y me tuvo que sacar la piel, o sea, me tuvo que hacer como unos rombos en la piel y unirlos de tal forma que pues fuera quitando el palo de golf, ¿no? Y bueno, todavía tengo residuos de ese tatuaje, quedaron unas rayitas negras ahí, porque como la piel es flexible, pues no se puede... Es como la tela, si le cortas de más, pues queda chueco y así, entonces me tuvo que quitar un pedazo y quedamos que en otra sesión me quitaba lo demás. Nunca regresé. Ahí tengo mi recordatorio de que nunca se debe de hacer uno un tatuaje sin antes pensarlo muchas veces. El tercer tatuaje que me hice fue tercero y cuarto porque fue este junto con el corazón. Me puse un bonito corazón rojo en la muñeca porque era como, pues sí, el amor que corría por mis venas. Y junto con eso venía el amor infinito con mi familia, que me lo puse del lado izquierdo porque es el lado del corazón. Y llevé casi arrastrando a mi querido hermano y a mi madre, que mi hermano se puso este tatuaje. Casi, o sea, casi se lo pone en las nalgas porque de verdad quería que no se le viera en ningún lado. Y mi mamá que también, donde no se me vea nunca. Entonces dijo, bueno, abajo del reloj. Pobre, se lo hizo aquí y su reloj le llega acá. Siempre se le ve. Ay, mi mami. Lo hicimos muy poquito tiempo después de que mi papá murió. Entonces es un tatuaje muy, muy, muy especial para mí. Ay, ay, ay. También tienen que cuidar, aparte del diseño de sus tatuajes, al tatuador. Porque qué barbaridad. Parece mentira, pero un mal tatuador te puede hacer una cosa muy terrible. Desde líneas chuecas hasta tinta explotada. Faltas de ortografía. Sí, lo más importante es el tatuador, que tenga experiencia, que sepa trabajar con la piel, que sepa que la piel es flexible y cuando volteas se enchueca. No es cualquier cosa, no es cualquier cosa. Es algo que vas a tener ahí el resto de tu vida o una cicatriz. Pero bueno, el corazón yo me lo tapé porque la línea roja, pues sí, parecía que me lo había hecho una niña de kinder que me había pintado ahí con crayolas. Y pues aquí este es el resultado. Quedó espectacular, espectacular. Amé. Tres, cuatro. El quinto tatuaje es este tatuaje. Ay, no sé si contarlo o no. Ay, ya, ya, ya. Se subió el calor. Bueno, tengo que contarles. No, no me da penita, me da orgullo. Es un tatuaje muy especial para mí. Nunca lo había hecho de esta manera. Pero este tatuaje significa un momento de mi vida muy importante. Es como el comienzo de una nueva etapa muy linda, compartida con una persona muy especial en mi vida, muy hermosa, con un ángel, una vibra, una... Es que lo quiero, lo quiero mucho. Es Almita, ya la conocen, pasa, por favor. Ahí está, sí, es ella, no mentira. Sí la adoro, sí la amo con todo mi corazón a Junwen, pero no, este tatuaje me lo hice con una... con un ser humano hermoso, con un hombre. ¡Ay, Dios mío santo! ¡Qué fuertes declaraciones! Mi signo Leo y el signo Capricornio, que es el de él. Y están... El mío es Leo arriba y Capricorno abajo. El de él es Capricorno arriba y Leo abajo. También yo recomiendo que si se van a hacer un tatuaje compartido con alguien lo piensen muy bien. Espero no arrepentirme nunca. Ay, ya. Y el del cuello ya es viejito y se me está despintando. Mis estrellas ya no tienen forma de estrellas, tienen forma de pasa. Básicamente tengo que volver a arreglarlo, pero estas estrellas también significan mucho para mí. Cuando murió mi papá las puse porque, pues, es mi estrella en el cielo, mi estrella que me cuida y la tengo aquí en el cuello. Me dolió harto. También lo voy a arreglar, entonces lo quiero unir. Quiero... Luego, cuando lo haga, vuelvo a hacer un video para contarles porque quiero hacer toda una historia del universo en mi espalda. Para que mi mamá diga... ¡Ay, el marinero! Los últimos tres tatuajes que me hice, además de ser súper, 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 súper especiales, los hice en un momento bien padre porque estábamos haciendo nuestra octava Arena Ciudad de México con el 90's Pop Tour. Ya hacer una arena es importante y es significativo y es emocionante y es todo. Hacer ocho es... O sea, está cañón. Y se organizó como una fiesta de tatuajes, entonces muchos que ya tenían sus diseños nos hicimos tatuajes. Y, bueno, fue con Andreas también, que es una tipaza y que entiende perfectamente lo que uno trae dentro y lo puede plasmar increíble. Yo platiqué con ella unos días antes, le conté que quería ponerme algo de mi papá. Y me acordé de una frase que mi papá decía mucho, que es... Pues no pasa nada, ¿no? Todo era... ¡Ay, no pasa nada! Vamos aquí todo el mundo... ¡No, qué miedo! Y mi papá... ¡Ay, no pasa nada! No pasa nada. Toda su filosofía de vida era como... Pues eso, no pasa... Realmente no pasa nada. No pasa nada. Si te pones a pensar, es tan lindo. Entonces, pues tengo aquí el no pasa nada. Con la letra de mi papá, del tamaño de la letra original, de una carta. Luego, me hice este barquito. Que, bueno, es un... Como el sello que pone Andreas. Significa que ella quiere que este barco te lleve a lugares increíbles en el mundo. Pues yo la quiero mucho. Es una tipaza, es una persona divina. Su trabajo es impecable, es precioso. Porque, bueno, Andreas no nada más es tatuadora. Pero ella es una artista. Dibuja, hace unos murales impresionantes. Es una artista, una gran artista. Ya cuando ella sea muy famosa y muy millonaria, yo voy a tener un barquito de ella aquí. Así que, me gustó mucho. Gracias, Andreas. Y el último tatuaje. Y un tatuaje que... Es loquísimo lo que sucedió con este tatuaje. Yo quería... Yo quería traer un tatuaje que significara algo muy importante para mí. Siempre hablo del amor, de mi familia, de tal, ¿no? Entonces, pues, me hice este tatuaje y resultó ser algo muy chistoso. Porque ustedes que me están viendo, ¿qué creen que dice este tatuaje? Pónganmelo ahí, si tienen así como alguna idea de lo que puede decir este tatuaje. Si dijiste amor, parece que dice amor, pero nunca se hizo con esa intención. No dice amor, es la A de Armando, que es mi papá. La M de Mari Carmen, mi mamá. J de Jorge, mi hermano. Y R de Regina, que soy yo. Pero parece que dice amor. Así resultó. O sea, no lo hicimos con ese fin. Pero cuando lo enseñé a toda la gente en la arena, me decían, ¡ay, qué bonito, amor! Entonces, fue como loquísimo que me haya puesto las iniciales de mi familia y formé amor. Amo mis tatuajes y amo que resulten de esta manera. Espero haber resuelto sus dudas. Y próximamente, cuando haga más tatuajes y sea un marinero, como dice mamá Dori, les haré otro video para platicarles lo que significan. Los quiero mucho. Gracias por interesarse en mis dibujos corporales. Y nos vemos el próximo miércoles. Suscríbanse al canal. Denme like. La campana de la notificación. Síganme también usted en Instagram, Facebook, Twitter. Soy Murguía Regina. Y les mando todo, todo lo que me sobra. Exacto.